Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a seguir viendo la historia de Arta Game En el anterior episodio vimos como la hija de Arta Game le pillaba en la cama También vimos como Arta Game le decía a su novia que dijera una frase en mitad del vídeo y se le olvidó cortarlo, o sea, ridículo Y también en el anterior episodio mi micro se destrozó, lo siento mucho para los que os hayáis tragado un vídeo de Arta Game Y encima con mi micro roto, o sea, es doble tortura, lo siento mucho Pero bueno, en el día de hoy vamos a ver como la novia de Arta Game por algún motivo se ha quedado embarazada Yo no sé qué está pasando ya, yo sinceramente a estas alturas no sé qué está pasando ya A ver, no me da tiempo a ver tantos vídeos de Arta Game, lo digo en serio, no me da tiempo Fijaos todos los vídeos que han subido, tío Vale, pues tocaría el de mi novia está embarazada, pero espérate, espérate porque parece que dejo a mi novia para siempre En fin, vamos a ver este Como no, cada vez que empieza un vídeo Arta Game tiene un problema Todos los días Va justamente encerrada en el baño más de una hora ¿Qué está haciendo en el baño? Algo le tiene que estar pasando Me entiendo absolutamente Un apretón, Arta Game, un apretón Así que vamos para allá Vale, chicos, te voy a hacer una broma, ¿verdad? Pues ya está, ya se había montado el vídeo, era una broma de la novia, hermano, no me jodas No me jodas, que no está embarazada entonces, ¿no? O sea, minuto, eh, no Segundo 13 del vídeo ya nos han engañado en el título Mi teoría de que viven en la cuarta dimensión es totalmente real Básicamente la novia, por la cara, ahora también es youtuber, gasta probas Es entrar en esa casa y te conviertes en youtuber automáticamente Te conviertes en Yoshi Flex automáticamente Eh, Natalia Natalia, ¿estás bien? No, déjame en paz ¿Por qué estás llorando? Natalia, ¿estás bien? Mira, cámara, ¿por qué estás llorando? Literalmente, podría haberse muerto la mitad de su familia ¿Por qué estás llorando? Todo para las visitas ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás llorando en el baño? Hace más de una hora que estás encerrada Para no dejar de necesitar estar sola Natalia, me cuentas siempre todo ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás bien? ¿Te quiero ayudar? Es que no estoy bien Ya, por eso yo te quiero mucho, entonces te quiero ayudar No quiero que estés mal llorando Grandartegame, cuidándole a los seres queridos, eh Y sobreexplotándolos también Por visitas Te veo muy mal Algo está pasando muy gordo Natalia, va, déjame pasar Te pareces que te vayas Uy, 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 uy. Tampoco hace falta que te pongas así Joder, ya, ya me voy No sé qué le pasa a Natalia, pero está encerrada en el maldito baño llorando ¿Qué acaba de decir? Acaba de formular una frase de manera muy extraña Repitamos No me quiere contar absolutamente nada Bueno, creo que eso está bien, ¿no? Está bien dicho ¿Qué hace, qué hace? ¿Pero qué hace el editor poniendo ese sonidito, tío? ¿Por qué pone esos sonidos? Esos sonidos me quitan dos años de vida, creo ¿Cómo estás? 5 apps 5 apps debe ser cadena perpetua, ¿eh? En este año A ver, razones tiene para pensar La verdad que la hija está un poquito pesada, ¿eh? Está un poquito pesada No, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento No, no, Ari, de verdad No sé por qué está llorando, no sé por qué está encerrada No sé qué es lo que hace encerrada Entonces he venido a preguntarle a su amiga Y a echarme mi culpa, ¿no? No, te estoy echando la culpa Olvídate ya de eso ¿Sí sabes qué es lo que le pasa a Natalia? No, no lo sé Pero es su amiga, ¿no? Ya, pero no me lo cuenta todo Es su amiga, vale Parece que en el anterior episodio se hicieron amigas o algo así Pero la verdad que no me voy a ver todos los videos de Alta Game Tampoco soy tan masoquista Intente investigar qué es lo que pasa Porque es que está ella encerrada una hora Y cuando una chica se encierra en el baño No creo que sea muy, muy, muy buena señal, ¿sabes? Yo te pido, por favor, que investig... Mi compa que está a punto de ser padre ¿Qué es lo que está pasando? Porque Natalia está fatal ahora mismo Y no quiere hablar conmigo, eso parece Voy a ir a preguntar ¡Vamos! Vale, pues Aris, ya me lo dices, ¿vale? Porque estoy ahora mismo súper nervioso, ¿vale? Y se emociona ¡Vamos! Se va a preguntar ¡Joder! No sé qué hacer Bueno, yo te lo he seleccionado, Arta, no te preocupes Estamos fingiendo todo esto, Natalia y yo de que somos amigas ¿Pero qué le pasará ahora a esto? Ah, que están fingiendo ella y Natalia que son amigas O sea que ni siquiera se han hecho amigas Bueno, tremendo Lore, ayudo Esta chava, la madre mía, tío Siempre le pasa una cosa, es psicopata una hora en el baño Bueno, estamos a preguntar Es psicopata O sea, mientras uno piensa que está haciendo un test de embarazo Arta Game, Arta Game en su canal de YouTube Se le está yendo a la cabeza Esto, no quiero verlo Que va a sacar un libro ¿Estás tanto tiempo en el baño? Nada, nada, es que... No te estás maquillando porque antes te he visto a maquillarte, no me mientas No, 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 estoy aquí alejándome, ¿por qué? Que no me llevo muy bien contigo, pero es que Arta está muy preocupado Seguro que es una tontería, seguro que se habrá asustado por otra cosa Yo estoy bien, de verdad, y... Vale, vale Tranquila, estoy bien Pues se lo voy a decir a Arta Esta tía está loca, o sea, como lo está ocultando, no me creo que... Esta tía está loca No sé, una hora para pisarse Si hoy llevaba una coleta Que de hecho ya somos ton número uno en... La novia de Arta La novia de Arta llorando en el baño Arta en la otra habitación Porque ya sabéis que el libro está en preventa En la primera línea de la descripción Porque, pues, pues, ¿pa' que oye? No me lo puedo creer, para Déjame en paz Déjame en paz, Arta Se la pela totalmente Totalmente Yo, yo, ¿esto qué? De verdad es que esta papa está... Está tardada, o sea, está tardadísima Estoy segura, como chica que soy Que algo planea, algo hace, algo... Algo trama No me da agua Como chica que soy, ¿eh? Me han vivido las mujeres Y sé que he quedado mucho tiempo aún para el cole Pero es que la cosa es que hemos sacado la agenda justamente ahora Bueno, también sale a la venta el día 13 Absolutamente... Arta, por favor Reparte un poco lo que vendes en cada vídeo Me ha vendido 17 libros 48 sudaderas Y... Y... Y yo, ¿qué sé? 27 camisetas Arta, por favor No tengo tanto dinero Me cago en todo No, mal, 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 mal Me maldita mente rayo Mira que nunca baja esta hora tal Y baja ahora No, no Era como yo le digo Esto Le va a dar agua Así que ir a comprar súper rápido Estas dos... ¡Ah! Perdón, chicos Que se ha caído la cámara No sé qué pasó Vamos a ver qué pasa con la maldita novia Del maldito Arta Game Así que ir a comprar súper rápido Estas dos súper joyitas Hola, Ari Eh... Dios, dame... Dame paciencia, Dios Nada, nada Era un regalo Que te regalaré el día 13 de julio Súper importante para el canal Que es súper importante Para el conocimiento básico Todas las personas Vale, vale, vale ¡Ay! ¡Ahora me has dejado intriga! Bueno, pues es lo que hay La intriga es la parte más importante De la diversión La intriga es la parte más importante De la diversión Bueno Como tú digas, Arta Pero... Pues, eh... Rollo Decírmelo sin gritar ¿Están todos muy preocupados por Natalia? No, Arta No, Ari No abre a nadie No sé Lleva como dos horas ahí encerrada Y no sé qué está haciendo Yo, como soy la persona Más fuerte de la casa Pues voy a tirar la puerta así al suelo No Y vamos a entrar Y vamos a ver qué está pasando Porque es que no tiene lógica Este ahí encerrada Que es que es súper pequeña Para este baño O sea, no tiene lógica Ya, pero oye Que no voy a entrar Que está Natalia ahí A ver si va a estar cagando lo que sea ¿Cómo va a estar cagando durante tres horas? Que sí, que sí Que yo no quiero ir Oye Oye Cagándolo durante tres horas Perfectamente posible A nadie le ha pasado De una peli con un gordo O que te pones una peli Y... Perfectamente posible Vale, pues vamos a hacer una cosa ¿Ves? Pica la puerta Y si te dicen que no Dices vale, vale Y entonces ya entro yo Y yo la puerta abajo Y a ver qué está pasando allí Bueno, va, va Vamos a probar ¿Sí? Sí, me parece bien Va, vamos Vale, ves, eh Pica la puerta Y dice Natalia ¿Puede pasar? Vale No, no ¿Cuántas cámaras hay Hay en esta casa? Les graba todo lo que ocurre No, me tienes que decir Lo que ha pasado con Natalia Toda la gente se ha suscrito Ahora mismo al canal A que sí, Maximum Squad A que le habéis dado Al super botón rom Bueno chicos Ya sabéis que tenéis que suscribiros Al canal ahora mismo O sea Podría ser en otro momento Pero es que he decidido Que tiene que ser ahora Así que suscríbete a mi canal Ahora mismo Porque si no te perderás Las próximas Creo que no te vas a perder nada Si no te suscribes Pero suscríbete Esto pegaba muchísimo Justo ahora, eh Cuando le iba a preguntarlo a Natalia Pegaba muchísimo Decir que se suscribiera al canal ¿Qué horario? A las 8.39 Efectivamente A las 8.39 Todos los días Pero no son alarmas Para llegar a los primeros Porque sigan los primeros Te dan un super pedazo de like Y comenten ¿Qué pasa? Pues que os damos un corazón Efectivamente Maximum Squad Ya casi somos Cuatro malditos Millares De suscriptores Bravo 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 Pero bueno Ari ¿Qué es eso que te ha dicho Natalia? Es que es imposible Porque es que me ha dicho Me estoy arreglando Me estoy peinando No te lo crees ni tú guapa Bueno, bueno, bueno Que viene la otra hora ¿Por qué? Es que necesito ir al baño Es que, que, que pasa Que tengo aquí unas cosas Y tengo que cogerlas Vale Van a decir Van a decir Estaba haciendo una broma Porque me estoy preparando Porque había una trapilla Arriba del baño ¿Qué? ¿Qué era eso? Se pone la mano atrás Porque lo está escondiendo Y se ve perfecto Tío Cero IQ, eh Se le ve perfecto Se le ve perfecto Cero IQ esto Ah, vale Se le ha visto 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 Vale Tío, como no lo hayan visto Ciegos, literalmente Eso sí Está bien cortada las cosas Para dejar la intriga Está bien cortado Guille Guille Maldito, mega, ultra, hiper Maldita mente, épica mente Ultra, maldito, mega, ultra, súper épico Que Ari tiene razón O sea, porque conmigo ha llorado Y con ella no No tiene sentido O sea De un minuto para otro Es imposible Super, mega, ultra, hiper, mega Súper, hiper, embarazada He dejado de llorar Bueno, ahora A ver Que puede ser que Ari tenga la razón Que esté pasando algo raro Pero yo confío tantísimo en Natalia Pero yo confío tantísimo en Natalia La quiero tantísimo Que sé que tampoco pasa absolutamente nada Y vamos a ser súper felices Tengo la voz fatal El más optimista El pibe más optimista Me la he dejado Siempre estoy gritando y haciendo el loco Y ahora No tengo voz, tío Parezco un abuelo de 85 millones de años Eh, Natalia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dámelo ¿Dónde está el hecho de que este? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que sí o que no? Pues que sí Cuando hay dos rayas es que está embarazada ¡What! Bueno No, 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 no Pero no soy de la santa Natalia Pues voy a la misma decirte de Arta No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Solo saben ellos Solo saben ellos ¿Qué? Yo Estoy dentro de la historia ¿Qué? 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 ¡No, no, no! No Vamos a estar felices para siempre Arta le deja Jajaja Pero de cuánto? ¿Dice? No lo sé, no lo sé ¿Es de Arta? Hombre, claro, ¿de quién va a ser? Hombre, supongo que es Arta, ¿no? A Arta Jajaja A mí no me falta Eso sí sería un problema, ¿eh? No Que no fuera de Arta sí que sería un problema, ¿eh? ¿Cómo no lo va a tener? Claro que lo va a tener Y ahora voy a decirse yo a Arta rápidamente ¿Qué? Jajaja Claro que lo va a tener Y ahora se lo voy a decir a Arta y se la pela Jajaja Así voy a ir yo también además ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo tienes que decir? No es que sí, Dios ¿Cómo que no se lo diga a Moe? ¿Por qué no se lo vamos a decir? Porque no quiero que se entere Es del amigo, ¿te imaginas? Es del guille este Jajaja Y están haciendo los locos Es del cámara Plot twist Que no quiero que los sepan ¿Qué te habías pensado? ¿Vearte aquí todo el día? ¿Vearte aquí una semanita? Claro Pues sí ¿Qué locura? Es que es que es de verdad ¿Y si tiene más de uno? La primera persona en el mundo que ve una pura llamada y dice Vaya locura, tío ¿Por qué hay dos rayas? ¿El menos youtuber? No, 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 no ¿Por qué hay dos rayas? No, no, no No, no ¿Por qué? ¿Por qué? Si se salen dos rayas es que son dos niños o dos niñas o un niño y una niña o esto No, significa que es dado positivo, positivo Ay, sí Solo sale una ¿El más listo del mundo? Ah, pues es como que... ¿El pibe que... ¿El pibe que se metió a ciencias sociales? No, 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 no Eso no lo vamos a decir ¿El pibe que se metió a letras? No, no ¿Cómo se lo vas a contar a esta? ¿Se lo cuento yo? ¿Se lo cuento a ella? ¿Se lo cuento a alguien? No, no, no No lo sé No lo sé ¿Por qué no sé cómo va a reaccionar? No sé nadie Ah, tenemos que pensar cómo decírselo a alguien Hola ¿Qué pasare? ¿Qué es eso? Nada Llevan media hora ahí Me ha hecho estar con un apretón de estómago No, no, no Me ponen música de rock Sí, es que me he puesto mala He comido algo y tú Sí ¿Qué quieres? ¿Ven a entrar al baño y morirte? Esta palaza no ha dormido ni juntos Lardo Eso no se lo puede creer No, no, no No se lo puede creer el arte No hace falta No hace falta, no hace falta No hace falta ¿Qué tenías? Nada ¿Qué vamos a tener? Mira, mira Aquí, de hecho, tenemos un destornillador que está super guay Super chulo Un momento, mira Mira Mira, ya hace luz y todo, eh Mira Sí, sí, es súper chulo Bueno, no sé ahora cómo va, pero... Sí, hace luz No tengo nada, no tengo nada ¿Qué quieres, mira? No pone nada Bueno Yo creo que tenía que hacer los deberes, así que me voy a ir al estudio Sí, si quieres ven conmigo aquí Yo te ayudo a hacer los deberes estos de mates Claro De uno, dos o tres Pero si no tengo deberes Bendete Dees con 24 años Eh, 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 bueno ¿Qué te vas? Aria, Daysi, Aria que Iladía y Aria amiga Amiga ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada, nada ¡Eso nada! Es un gol... antes lo ha visto chavales Hablar con con nosotros hablar con nosotros Voy voy Muy heavy Aparta del conocimiento le preguntamos al más sabio y por lo tanto al más viejo de casa que está totalmente enfermo Por eso no sale en los blogs, está critiquísimo Está muerto Este hombre está fuera de rol ahora, este hombre no está en modo youtuber O sea, este hombre está durmiendo, le viene harta y en su cabeza tiene que decir Vale, ahora está grabando, tengo que hacer mi personaje o directamente se han vuelto todos locos de la cabeza Y ya han asumido su personaje y ya se han convertido en su personaje Mi pareja Voy a morir Primero dame el consejo y después te puedes morir Pero por favor dame el consejo y solucionamela absolutamente todo esto Natalia, mi novia está encerrada hace una hora y pico en el baño y conmigo ha estado llegando Imagínate este pobre hombre durmiendo en casa de harta Y te viene el harta gritando diciendo, mi novia está encerrada Entonces ya hace una maldita 20 horas en el baño Y diciendo que está súper mal, pero con Ari de repente ha dicho No, no, si yo estoy... Como joderle a la tarde ¿Esto qué quiero decir? No significa que está ocultando algo Pero es que va a estar ocultando, Nascar Pues no lo sé Aquí el sabio no sabe nada, ¿no? Hola, Ari A ver, yo sé que eres la única hija que tiene harta Y bueno, a ti nunca te ha gustado tener un hermanito o hermanita Pero es que harta ahora está muy ligado Ya, ya Y estará entre las dos Tiene trabajo, subir vídeos No hay tiempo para hijos, eh No hay tiempo para hijos, eh Bueno, el caso Que, Ari ¿Qué te pasa? Que soy embarazada ¿Qué? Sí Es que Ari tenía razón Mira que Ari lo ha intentado evitar Que no duerman juntos Que yo que sé Al final ahí tía razón Luego pasa lo que pasa, tío No, para ya, Natalia No me hace gracia No, 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 no No es broma No, 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 no ¿Cómo? El puto cámara se está enterando de todo Es el que más se entera, eh No, le coge que hay harta de harta ¿Qué último revista tiene un bebé? Ahora Sorpresa No, sorpresa no Tenemos la máximo familia No ¿Por qué no? Eso lo tengo que... Máximo familia No, 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 no Déjame ir, eh, eh, eh No, 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 no No te vas de aquí ¿De qué madre? No Ni si te ocurre decirle nada a harta, eh Que aún se lo he dicho Vale, pero déjame irme Que no Que me dejes irme Llamar a harta Eh, 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 eh Llamar a harta, tío Dame el móvil, dame el móvil Dame el móvil, dame el móvil Malditos móviles Pues intenta hablar con ella, tío Yo qué sé No debe ser tan importante Tu compás después de la resaca Tío, no sé, hermano Déjala ¿Qué hago con ella? Espera que me está llamando Ari ¿Y Ari qué? Ya son amigos Pues sí, o sea Se hicieron súper amigas Y estoy súper contento Porque ya no habrá discusiones Bueno Hasta dentro de mí Estamos viendo a una persona normal De nuestro mundo físico De nuestra dimensión normal Hablando con un youtuber O sea, es una combinación Bastante curiosa, eh Que no, que no, que no Uno está diciendo Venga, tío No sé, hermano Ya se llevan bien Y el otro diciendo Sí, la verdad Que se llevan súper bien Porque es mi amiga Ven, 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 ven Oye, si voy a llamar a harta Déjame irme O le digo No, no, no Vale Vale No se lo digas No se lo digas, eh No le digas nada No le digas nada Vale Vale Nada, nada, nada Te llevo sin querer Maximus, Juan A mí me va a dar algo Me veo Madre mía Como se lo cuente a harta La tenemos bien liada No sé harta, tío Lo que no entiendo es Se supone que está haciendo una broma Y está evitando a toda costa Que se entere a harta Entonces, ¿qué clase de broma es? Bueno, así queda como más realista en realidad Harta no ha tocado ni a su novia Y la ha embarazada Tenemos que aprender esos trucos Vale Pues si el sabio viejo Hay que aprender de harto Lo dice Bueno, Nacar Si te mueres Rift Nacar Y ponelo en los comentarios Que se mejoren Vamos a preguntarle a Natalia ¿Qué es lo que pasa? Eh, Natalia Escúchame ¿Dónde estás? Que tengo que hablar Vas a flipar ¿Por qué? Es que vas a flipar Con lo que te has estado ocultando Esta chica de verdad, ¿eh? De verdad O sea, no puede ser más peor Se ha enterado De lo que me he estado ocultando Antes que yo Sí Bueno, a ver Estabas ocupado Despertando a tu colega También te digo harta Por la cara O sea, te diste Antes mi novia Las cosas Y que a mí O sea, si que os habéis He hecho muy amigas Bueno, en realidad Por una parte Súper me alegro Que te encuentres ¿Por qué se sube a la cama, tío? Están teniendo una conversación En serio, por favor Mira esta Mira este frame De la cara De la niña Y de la harta Las cosas hacía Si compartís, pues bueno Vuestras visiones de chicas Y tal Bueno, pues dime Lo que le ha pasado a Natalia ¿Qué es lo que ha pasado? Nada ¿Habrá suspendido alguna cosa? ¿La habrán llamado En el hospital? Yo qué sé Ya sé Sí, cien por cien Ya sé lo que es Maxi Busquad Es que Natalia Se iba a hacer las uñas Y la encalzó la cita No, no se habla de belleza ¿Entonces de qué es? Es muy tocho, Marta Es que es tu ruina Es mi ruina ¿Y por qué es mi ruina máxima? ¿Por qué es mi ruina máxima? La verdadera ruina Mucho trabajo estos días, ¿verdad? A ver, sí Yo estoy ahí constantemente Pues para Maxi Busquad Que si grabando Que si pim Que si pam Que si el merch Que si los libros Y no te sobra tiempo, ¿verdad? Es que le mencionan algo de trabajo ya Entra en el modo youtuber, ¿eh? Que si merch Que si yo qué sé Es completamente loco Pero bueno, lo entiendo Al final ese trabajo Pues como que te jode el cerebro A ver, la verdad es que no Porque además también está ahora mismo A abrir aquí Entonces es un poco complicado, ¿no? Gestionarme un poco el tiempo No tenemos tiempo Si es inviable Denle la atención a otra persona, ¿verdad? Pues a ver Para Natalia Es algo del tiempo Pues porque es una persona A la que le quiero muchísimo No, no, no Te lo digo Otra persona nueva Pues sería una parada, tío Porque es que ya estoy Con todos mis amigos Estoy dando la cara Que está enfermo Estoy pidiendo el día de abril De Natalia Para que no esté mal O sea Está en mis sitios A la vez Y esto no me gusta Absolutamente nada Porque estoy súper pegado Y no tengo absolutamente nada De tiempo para mí ¿Qué? Yo no te lo puedo ver ¿Qué es capaz de decir, tío? Necesito escucharla otra vez Estoy súper pegado Y no tengo absolutamente nada De tiempo para mí ¿Qué? Yo no te lo puedo ver A mí me lo ha dicho Natalia Te lo tiene que decir Natalia Tiene que tener tu confianza Si tienes confianza conmigo Que aún no nos íbamos a 100% bien Tiene que tener confianza contigo Así que me voy Y espero que te lo diga A mí déjame un poco Allí, pero dímelo No, no, no sé Paloma Me exagera Lo siento De momento Natalia ¿Qué haces aquí? Hola Necesitaba estar sola ¿Y por qué estabas llorando en el baño? Porque me ha pasado una cosa Ah, cuéntaselo ya Cuéntaselo ya Joder, la vida, hombre A Ari y a mí no Pues no, no querías que Hicieramos equipo Sí, pero No sé A mí me ha olido un poco raro Porque conmigo estabas llorando Y con ella no Vale, a ver ¿Cómo te veo esto? Es que vas a ser padre Noche jodida ¿Qué vas a ser papi? My honest reaction ¿Padre de quién? Pues de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a ser padre? ¿Padre de quién? ¿Pero qué está diciendo este? A ver, a ver, a ver Esto es una auténtica hija de Olga Esto, esto espero Espero que esto no salga de verdad, ¿eh? Pues sí Noche jodida Si no, no saldrían dos rayas ¿Qué dos rayas? ¿Qué es eso? Día jodido Pues el test de embarazo Si que sale una raya Es que no estás embarazada Y si te salen dos Es que estás embarazada Y me he dicho no Ya no lo aquí es tanto, ¿eh? Horta Prueba Salen dos rayas Te dije o no que pasaban cosas, Horta Te lo dije en el primer episodio Dos niños, dos niñas O un niño, una niña O sea, me estás diciendo Que tú y yo vamos a tener un hijo Sí No sé, yo te ríes No sé de qué te ríes Pues imagínate yo cuando lo he visto Eh, no, talía Te lo decía Te lo decía Es que esto iba con malas intenciones De verdad, por favor Eres una celda ¿Pero por qué? Porque solo quería ser alta para dejarme Para quedarte embarazada ¿Cómo? ¿Cómo? Seguro que le vas a pedir un montón de dinero para el niño Y no va a ser para el niño Va a ser para ti Mira, Ari, me duele mucho Que pienses eso en mí Trae Me voy Se va Se ha picado a muerte, ¿eh? No es mal También te digo, ahí la culpa no sería solo de la... De la... De la... De la mujer, pero... Madre mía, más de Maxuata Lo está entregándome Mira que se está liando Quiero decir que ha sido un poema Pero no de los buenos Guau, qué bueno Ari me detesta ahora mismo Me odia Alta no sé lo que piensa de mí Y ella quiere que te cae de hijo Abril, ¿no? O sea... Es que me encanta Me encanta liarla, verdad Así que vamos a reunirlos a todos Y les voy a decir que es una broma Y vamos a ver sus casas Así que... Vamos a ver Vamos a llamarlos Tremenda broma, ¿eh? Todo el mundo abajo Estoy ahora mismo que no... No estoy asimilando absolutamente ¡Reunión! Hay una reunión ¡Reunión todos! ¡Vamos! Que Natalia se espera Natalia acaba de decir que hay una reunión ¿Ves lo que dice esta chica? Porque estoy ahora mismo... Se me está pillando ya, ¿eh? ...asustado A ver, Natalia Bien, no quiero Bueno, a ver Ponos por ahí Uf, me había quedado dormido ¿Qué es como? Fran, vives en una mentira Todo esto es un sueño Estás en coma En un hospital Reviviendo tu pesadilla De pegar tu game Y no despertas Hasta que lo derrotes Fuerza, Fran ¿Qué acabas de decir? Pues ya sabéis Estoy embarazada Estoy embarazada Pues ya estoy embarazada Y bueno Pues quería deciros Que me tenéis que ayudar A ponerle el nombre Pero... El nombre Imagínate ser el niño Que razca después Y ver este vídeo Y ver como tu padre se queda así ¡Joselito! Aurelio Le vamos a poner Que es una broma ¿Puedes ponerle a un niño? Es una broma No puedo No, no, no Mi compa el más listo ¿Qué? Que estoy embarazada Ya, ya sabemos que estoy embarazada No, no Que es mentira Que me lo he embarazado ¡Aaah! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien y bien! ¡Vamooos! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Mis padres cuando se creían Que no iban a hacer ¡El amor de Cristo! Te lo juro Que tú y yo ya no podamos Ni ser ni novios Ni novios Ni novios Ni leches ¡Ay! ¡No lo que quieras! ¡Aaah! Mira, Talia No vuelvas a hacer esto Porque yo creo que esto ha sido pasado Se ha rayado a muerte ya, ¿eh? Se ha rayado Déjame, Natalia Déjame Bueno, bueno, chicos Máximo Squad Dejamos por aquí el vídeo Yo no sé qué me va a pasar Calla Yo no sé qué me va a pasar Con Arta Yo soy Natalia Ella es Arta Chicas del mundo Nunca hagáis esa broma, por favor Tío, eso tiene que ser La peor broma del mundo, tío ¿Qué hago, vídeo, tío? Imagínate que tal Ahora, obviamente Todo esto es un montaje Pero imagínate que alguien Tenga esa broma En plan, súper, en serio Sinceramente No quiero comentar mucho más Un vídeo más de Arta Una neurona menos Un poco menos De ganas de vivir Adiós